Buenos días, soy Carol Osegueda y estas son las noticias hasta el momento. Aumenta Morelos 69 casos positivos de COVID-19 en las últimas horas. De acuerdo a las cifras en Morelos, suman 994 casos confirmados, de ellos permanecen activos 276, 344 están como sospechosos y 886 han dado negativo. De acuerdo a información emitida por la Secretaría de Salud de los municipios, la capital morelense registra 341 casos, le sigue Cuautla con 114, Qutepec suma 74, Cojutla 57, Temisco 48, Xochitlpec 38, Sosocotla registra 33, mientras que Emiliano Zapata 30 y Yautepec 23. En la lista por el número de defunciones se registran las siguientes cifras, Cuernavaca 35, Temisco 20, 17 Cuautla, Jojutla 10, Qutepec 6, 5, Zacatepec, Tlaltizapán y Xochitlpec cada uno, en tanto que Sosocotla y Huitzilac 4. Marco Antonio Cantú, secretario de Salud, llamó a los morelenses a no bajar la guardia debido a que la entidad continúa en la etapa de ascenso de la curva epidemiológica. A nivel país, Capufe registra cuatro defunciones de empleados con el diagnóstico de COVID-19. Martín Curiel Gallegos, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Capufe, detalló que se trata de tres trabajadores que se desempeñaban en las plazas de cobro y uno más de confianza. De una plantilla laboral de 7.000 empleados, consideró que los impactos no han sido tan graves. El gobierno del estado prepara una nueva denuncia en contra de la administración del exgobernador Graco Ramírez, luego de haberse detectado que creó asociaciones civiles a las cuales otorgó dinero pese a no estar constituidas. El asesor anticorrupción, Gerardo Becerra, adelantó que se trata de una asociación denominada Morelos Único, mediante la cual se concretó la presentación de algunos personajes, entre ellos Felipe González, expresidente del gobierno de España. Autoridades del Instituto Morelense de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana advirtieron de las sanciones a las que funcionarios públicos se harán acreedores en caso de que se detecte que realizan actos proselitistas utilizando el tema de la emergencia sanitaria por coronavirus. El consejero electoral estatal, Alfredo Javier Arias, puntualizó que el órgano electoral se mantiene atento de las denuncias ciudadanas que pudieran registrarse, advirtiendo de situaciones irregulares para actuar en consecuencia. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en el sitio web www.24morelos.com.